Estas son las 5 cosas que usas a diario pero que son dañinas para tu salud. Existen ciertos productos que, aunque los utilicemos a diario, no son buenos para nuestra salud ni para el medio ambiente. A continuación te diré algunos. Número 1. Los ambientadores. No es solo la contaminación del aire de la que deberían cuidarse las personas, la mala calidad del aire en nuestros hogares causada por productos cotidianos del hogar como los ambientadores está aún más preocupante. Los ambientadores contienen a menudo una sustancia química llamada limoneno que se usa comúnmente para dar un olor a cítricos y también se usa en los alimentos. Por sí solo, no es un producto químico que represente un gran peligro para la salud, sin embargo, una vez liberado en el aire, puede convertirse en un problema. Número 2. Los cosméticos. Millones de personas en el mundo utilizan cosméticos a diario. Según investigaciones, en algunas personas los cosméticos pueden provocar problemas de salud menores como la irritación de la piel o de los ojos o incluso reacciones alérgicas. Por otra parte, compartir los cosméticos con otras personas favorece también la propagación de infecciones de resfriados e incluso del herpes. Pero en realidad, lo que verdaderamente preocupa a los científicos es lo que estos productos pueden ocasionar a largo plazo, pues no se sabe nada sobre ellos. Existe la posibilidad de que químicos contenidos en algunos cosméticos provoquen infertilidad o cáncer de piel, sobre todo en la gente muy joven. Número 3. El teléfono inteligente. Es probable que el aparato que más se utiliza durante el día sea tu teléfono inteligente. Sin embargo, cuando llega el momento de irse a dormir, más vale que lo dejes fuera de tu habitación. Según varias investigaciones, el hecho de utilizar el smartphone antes de irse a la cama perjudica el sueño. El tiempo para dormirse es mayor y el sueño es menos reparador, y es probable que se tenga problemas de insomnio. Esto es porque la luz emitida por la pantalla influye en nuestro reloj biológico. Número 4. El cepillo de dientes. Todos los dentistas lo dicen, junto con el hilo dental, el cepillo de dientes es tu mejor aliado para combatir las caries y la placa dental. Sin embargo, debes usarlo bien. Según la Asociación Dental Canadiense, si te cepillas los dientes muy fuerte y hacia los lados, estarás provocando que las encías se contraigan. Cepillarse los dientes inmediatamente después de comer también puede hacer daño, particularmente si se consumieron alimentos ácidos. Un estudio sugiere que nos cepillemos los dientes a los 30 minutos de haber comido. Número 5. Las esponjas para vajilla. Muchas personas utilizan esponja para lavar la vajilla. Si tu esponja se queda en el fondo del lavabo durante varios días, deberías pensar en cambiarla, pues según un estudio, podrías contaminar con gérmenes toda tu vajilla. Al analizar esponjas, los investigadores descubrieron 362 especies de bacterias distintas. Además, encontraron que en una esponja había cerca de 45 billones de bacterias por cada centímetro cuadrado. Para evitar que las bacterias proliferen, deja tu esponja lejos de la carne cruda, reemplázala con frecuencia y lávala dentro del lavavajillas diariamente. Si llegaste hasta aquí, me gustaría agradecerte por ver el video hasta el final. Déjame en los comentarios tu nombre para así saludarte y regalarte un corazón por tu fidelidad. Recuerda que puedes suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!